Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal El día de hoy traemos un video sumamente interesante Y es que si estas aquí es porque andas buscando como activar tu Windows 10 de manera legal De una manera bastante fácil y sencilla y es lo que te vengo a mostrar Te vengo a presentar una pagina donde puedes adquirir la licencia de Windows 10, Windows 11 Y cualquier software que andes buscando pues como activarlo Aquí lo vas a poder encontrar a un precio bastante asequible Y claramente estamos hablando de la pagina oficial de Casefab El enlace para que puedan acceder de manera directa a esta pagina se lo voy a dejar en la descripción de este video Con simplemente un clic ya van a estar en esta pantalla En primera instancia vamos a encontrar la pagina totalmente en ingles Aquí tenemos una pestaña donde podemos cambiarla a español Y si no les aparece pues simplemente haciendo clic derecho en su navegador Y dándole donde dice traducir al español la vamos a poder visualizar en el idioma de nuestra preferencia En este caso yo voy a elegir español Al explorar esta pagina van a poder encontrar diferentes licencias para los softwares mas famosos Y esto es sin importar el sistema operativo que estén utilizando Ya sea Windows o Mac OS van a poder encontrar la licencia que anden buscando Desde juegos de diferentes plataformas como por ejemplo Steam Aquí tenemos juegos también de Ubisoft y Again, Epic Game entre otras plataformas mas Así que les sugiero chicos que revisen la pagina a fondo Porque se pueden encontrar con licencias que tal vez pensaban no encontrar Vamos a ir directamente a lo que realmente nos interesa En este caso vamos a buscar la licencia de Windows 10 Vamos a ir a esta barra de búsqueda y vamos a escribir la palabra clave que sería Windows Y le damos en Enter para que nos aparezcan los productos relacionados con este sistema operativo Por acá nos aparecen resultados desde Windows 10 Profesional, Windows 10 Home Y si alguien todavía utiliza Windows 7 pues también van a poder encontrar esta licencia Si siguen deslizando hacia abajo encontrarán la licencia del último sistema operativo lanzado por Microsoft Que es Windows 11 Si lo que andan buscando es licencia para Office también simplemente escribiría la palabra Office por acá Y de manera automática le van a aparecer todas las licencias de las diferentes versiones de Office Incluyendo la última versión que es Office 2021 Realizar la compra de una de estas licencias es algo bastante fácil Simplemente hacemos clic encima del sistema operativo que queremos adquirir la clave En este caso sería Windows 10 Profesional Vamos a ver que nos va a mandar directamente a la pantalla donde se nos muestra toda la información de la licencia que estamos comprando Le vamos a hacer clic en esa parte que dice añadir al carrito Si quieren comprar más de una licencia aquí tenemos un icono de más Donde podremos ir clickeando y aumentar el número de licencia En este caso sería simplemente una, le doy a la parte que dice añadir al carrito Aquí ya me dice que se ha agregado, le voy a dar la parte que dice continuar comprando Cuando terminemos de añadir ya las licencias que queremos comprar Hacemos clic en este icono de cartera y vamos a dar donde dice tramitar pedido Acá en esta pantalla se nos muestra el resumen de lo que estamos comprando En este caso sería una licencia para Windows 10 Profesional También tenemos el monto de lo que vamos a pagar que en este caso sería 15.17 dólares Un precio bastante asequible en comparación a lo que cuesta la licencia de Windows 10 Profesional En la página oficial de Microsoft Lo mejor de todo es que se aplica en este código que les voy a dejar en la descripción de este video Y acá en pantalla van a tener un 50% de descuento Al darle la parte que dice aplicar vamos a ver que ahora la licencia cuesta 7.58 dólares Un precio increíble por una licencia de manera permanente para su Windows 10 Ya para completar la compra una vez apliquemos el cupón vamos a ir directamente a este campo Donde nos dice que coloquemos nuestra dirección de correo electrónico Es muy importante que coloquemos una dirección de correo electrónico a la cual tengamos acceso Porque ahí es donde nos llegará la licencia, donde nos llegará la clave Aunque la página no los obligue a registrarse chicos es recomendable de que creen una cuenta Porque así pueden darle un seguimiento a las compras que han hecho, a las licencias que tienen Y si tienen alguna reclamación pues lo pueden hacer directamente desde su cuenta Para poder registrarse simplemente hacen clic en esa parte que dice crear una nueva cuenta Y simplemente tienen que llenar este formulario que como pueden notar Simplemente es poner su dirección, su nombre y su correo electrónico que sea funcional Bien, luego de registrarse y colocar su correo electrónico vamos a proceder al pago Lo podemos hacer a través de tarjeta de crédito y también lo podemos hacer a través de Paypal Que es la opción más recomendable ya que es un pago bastante rápido Y un pago express para que le llegue su licencia Simplemente eligen la parte que dice Paypal y hacemos clic en el botón amarillo Se nos abrirá una ventana emergente para que podamos iniciar sesión con nuestra cuenta de Paypal Y así poder debitar la parte que tenemos que pagar Por acá ya hemos iniciado sesión, asegúrense de que el monto a pagar sea el mismo que le indicaba la página de Casefam Le damos en la parte que dice completar compra y en unos segundos cuando ya se haya procesado el pago Nos llevará a esta pantalla donde nos da la gracia por la compra y nos da un número de orden por si tenemos alguna reclamación Ahora nos dice que vayamos a nuestro email para verificar la licencia que nos han mandado Vamos a proceder a abrir nuestro correo electrónico para verificar si realmente nos mandaron la licencia Y verificar si realmente es funcional Bien chicos ya que estamos en nuestro correo electrónico nos han llegado dos mensajes procedentes de la página de Casefam Aquí nuevamente nos da el número de pedido, el número que debíamos guardar Aquí tenemos el resumen básicamente la factura Aquí tenemos otro correo electrónico con las mismas informaciones Y debemos esperar un tercer correo que es donde nos muestra la licencia En caso de no encontrarlo en la bandeja principal de mensajes Revisen la carpeta de spam o la carpeta de no deseados Porque a veces suele mandarse hacia allá el correo electrónico que contiene la licencia Bien chicos y aquí me acaba de llegar el correo con la licencia del Windows 10 Pro que compramos Como pueden notar me llegó 10 minutos después que realicé la compra Así que no se desesperen porque tarda un poquito en llegar Pero es seguro Al entrar en ese correo nos vamos a encontrar con la clave de la licencia Simplemente tendríamos que seleccionarla y copiarla tal cual y como nos la envían Aquí nos dice que si tenemos algún problema con esta licencia pues que nos comuniquemos directamente con ello Para poder aplicarla vamos a minimizar ya nuestro correo electrónico En este caso yo estoy utilizando Windows 11 Pro pero las personas que están utilizando Windows 10 Pro Se hace de la misma manera Simplemente van a ir a la parte de inicio Asegúrense de buscar esta parte que dice configuración Y aquí vamos a ver una parte donde nos dice activación Es esta parte que tenemos por aquí donde nos dice activación y claves de producto Aquí es donde vamos a ver si nuestro Windows está activado En este caso ya yo lo tengo activo porque anteriormente había hecho un video de esta misma página De cómo comprar la licencia para Windows 11 Pro Pero ustedes le van a darle la parte que dice cambiar clave del producto En caso de que lo tengan activado con una licencia digital o con algún crack que hayan encontrado por ahí Van a darle la parte que dice cambiar Aquí simplemente van a tener que pegar la licencia que acaban de copiar de su correo electrónico Le vamos a darle la parte que dice siguiente Probablemente a mi me de un error porque estoy utilizando Windows 11 Y esta es una licencia de Windows 10 Pero de todas maneras lo vamos a intentar a ver si nos acepta esta clave Y así se activa nuevamente nuestro producto Y ustedes vean de que la licencia es totalmente funcional Aquí nos da el detalle de que con la activación de Windows podremos disfrutar de una mejor experiencia Y sin interrupciones le vamos a dar la parte que dice activar Y bien chicos ya aquí la licencia de Windows 10 Como pueden notar me ha activado el Windows 11 Al parecer la licencia de Windows 10 también activa la versión de Windows 11 Me dice que ya Windows está activado Activamos esta copia de Windows y le damos en cerrar Ya nuestro Windows está totalmente original Ya podremos disfrutar de todas las características que nos ofrece Si anteriormente teníamos la marca de agua que nos dice que esta versión de Windows no es original Ya obviamente ha desaparecido Y podremos ya configurar nuestro Windows a nuestro gusto Recuerden chicos visitar la página de CaseFan y explorarla Ya que se podrán encontrar con diferentes licencias que probablemente anden buscando Recuerden también revisar la descripción de este video Porque les voy a estar dejando diferentes cupones Para que puedan tener desde un 50% de descuento hasta un 62% Si tienen alguna duda o algún comentario la pueden dejar por acá debajo Que yo con gusto les voy a estar respondiendo No olviden suscribirse al canal y activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video Nos vemos en una próxima entrega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!